Ingrid Morales fue la primera reina de la playa que tuvo el voleibol en el país, la mejor atleta en esta disciplina en la historiática y fue la entrenadora del equipo que estuvo en los olímpicos de río de janeiro 2016, ella será quien brinde una clínica para diversos colegios de la zona. Vamos a contar con la presencia de la entrenadora Ingrid Morales, que fue la entrenadora que acaba de llevar a la pareja a las olimpiadas en río 2016, a Katherine Copp y a Natalia Alfaro y vamos a tenerla aquí en el cantón de Pérez de León compartiendo sus experiencias y también sus conocimientos, estamos hablando de una entrenadora a nivel olímpico ya y eso es importante rescatarlo. Este curso busca expandir la disciplina a más colegios y que este deporte crezca aún más. A curso de iniciación deportiva al voleibol de playa, porque actualmente en lo que son juegos estudiantiles solamente el Liceo Sinaí y el Liceo Unesco son los que presentan el eliminatorio acá por la zona de Pérez de León, entonces queremos expandirlo, están invitados el colegio ambientalista Isaias Retana, está invitado el colegio técnico profesional del Pérez de León, está invitado también el colegio de la Asunción, el colegio del Valle que también tenemos un proceso muy bonito ahí de voleibol femenino, para todas las chicas es abierto, no les cobramos ni nada, pueden asistir. Y también de hecho el Liceo Sinaí, vamos a llevar con chicos, con estudiantes, un total de 20 alumnos. Hasta el colegio de Uvita será parte, un aspecto que hay que destacar porque es una zona de playa. Lo más lejano de esta zona sería el colegio de Uvita que viene con unos profesores, también que hay que aprovechar que son zonas costeras y hay que sacarle el máximo aprovechamiento a esas zonas, porque normalmente el biotipo de los jugadores se obtiene mayormente de esos lugares. Recuerde que esta clínica será en el Liceo Sinaí, miércoles, jueves y viernes de esta semana.